El Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos, P.V.M.B.G., por sus siglas en inglés, dio a conocer que el volcán Krakatoa, ubicado en Lampun, Indonesia, registró una erupción que provocó una columna de ceniza y humo de hasta 500 metros de altura. De acuerdo con Hakartapost, la primera explosión del Krakatoa inició alrededor de las 21 y 58 horas y tuvo una duración de un minuto con 12 segundos. La erupción más potente se registró a las 22 y 35 y se prolongó durante 38 minutos. El Krakatoa no hacía erupción desde agosto de 2018. En ese año, la magnitud de la actividad volcánica provocó un tsunami que dejó 435 muertos. El vulcanólogo David Camils Yavanna indicó que la reciente explosión del Krakatoa no desencadenará otra erupción de mayor escala en la zona. La erupción está dentro del nivel esperado. Para un área propensa a desastres, potencialmente podrían ocurrir erupciones, pero no se ha detectado actividad volcánica que pueda conducir a una mayor intensidad de erupción. Indonesia está ubicada sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que cada año registra al menos 7000 temblores, la mayoría de ellos de intensidad moderada. Tras la explosión del Krakatoa, el Centro Nacional de Protección Civil, CNPC, dio a conocer que el volcán Popocatépetl presentó actividad volcánica, generando una columna de ceniza y gas que alcanzó una altura de más de un kilómetro. La CNPC activó la alerta volcánica en amarillo fase 2, luego de que el Popocatépetl tuviera más de 100 exhalaciones en los últimos dos días, por lo que se invita a la población a tomar precauciones y a mantenerse alejada del volcán. Según UNO Televisión, la explosión del Krakatoa ha generado una reacción en cadena en distintos volcanes del Pacífico, donde más de 15 entraron en activación y al menos 5 han hecho erupción, destacando el Popocatépetl en México y el de fuego en Guatemala. Otros de los colosos que registraron actividad el día de ayer fueron el Khrushchevskoy en Rusia, el Sakurajima en Japón, el Ibu en Indonesia, el Sangai en Ecuador y los nevados de Chillán en Chile.